o la casa me un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te daré varias posibles soluciones para cuando tienes problemas de detección de huella digital en tu samsung galaxy o cuando el sensor de huellas dactilares no responde en tu samsung galaxy a 10 a 20 a 30 a 40 a 50 a 70 a 80 y todos los de la serie ok para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que cualquiera de estas posibles soluciones te puede ayudar a reparar este error bueno la primera posible solución es que vayamos ajustes ok entonces cuando estemos dentro de ajustes vamos a ver una serie de opciones como las que estamos viendo en este momento entonces lo que vamos a hacer es buscar una opción que dice datos biométricos y seguridad ok cuando estemos allí dentro de repente a ustedes les va a aparecer una actualización de seguridad entonces lo que tenemos que hacer es darle a la opción que dice actualización de seguridad ok entonces acá dice que está buscando actualizaciones si llega a tener alguna actualización disponible en ese momento yo te invito a actualizarlo ya que muchas veces lo que necesitamos es solamente actualizar dicha opción y de esa manera ya se nos acabaría o se quitaría este problema en tu samsung galaxy la segunda posible solución es que vayamos a menú ajustes voy para acá en ajustes entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a buscar una opción que se llama administración general ok le damos allí administración general luego le damos donde dice restablecer cuando estemos dentro de restablecer lo que vamos a seleccionar es la opción que dice restablecer ajustes de red mucho cuidado restablecer ajustes de red y luego acá nos va a aparecer que se va a borrar todas las contraseñas de wifi las contraseñas de datos móviles las contraseñas de los teléfonos celulares que tenemos agregado al bluetooth se van a borrar entonces lo que vamos a hacer es darle allí donde dice restablecer ajustes entonces le das aceptar entonces después de ello reiniciamos nuestro teléfono celular y observamos para ver si el problema se soluciona la tercera posible solución que yo les recomiendo hacer es que hagamos lo siguiente vamos a proceder a apagar el teléfono celular que le damos en apagar cuando ya se haya apagado ok que se encuentre apagado el teléfono lo que vamos a hacer es lo siguiente así que presten mucha atención para que les funcione correctamente vamos a mantener el dedo presionado en la tecla de encendido o apagado como ustedes quieran llamarlo entonces no vamos a soltar dicho botón hasta que nos aparezca el logo de samsung ok cuando nos aparezca el logo de samsung inmediatamente vamos a quitar el dedo de ese botón y procedemos inmediatamente a presionar la tecla o el botón de volumen hacia abajo ok esto deben hacerlo rápido le dan de volumen hacia abajo lo mantienen presionado hasta que el celular inicie completamente ok cuando ya haya iniciado a ustedes les va a parecer como por un lado algo de que va a decir modo seguro entonces vuelvo y repito voy a hacer los pasos rápidamente apagamos el teléfono celular verdad cuando se encuentra apagado volvemos a darle al botón de encendido lo vamos a mantener presionado entonces acá en unos instantes nos va a aparecer el logo de samsung cuando aparezca el logo de samsung quitamos el dedo de allí y le damos a la tecla de volumen hacia abajo y lo mantenemos presionado hasta que haya iniciado el sistema operativo del teléfono correctamente entonces allí ustedes están un ratico en ese modo seguro luego salen del modo seguro reinician el teléfono celular y observarán que el problema se soluciona bueno mis amigos espero que les haya servido alguna de estas tres posibles soluciones por favor comenta si te sirvió o no te sirvió si realizaste los pasos debidamente como yo te los dije yo estoy 100% seguro que te va a servir por favor apóyame con un me gusta comparte este vídeo en tus redes sociales en facebook twitter instagram alguna otra red social si quieres aumentar la velocidad de tu teléfono celular la velocidad de tu wifi en tu teléfono celular yo te invito a ir a la descripción del vídeo hay unos vídeos buenísimos sobre esos temas así que me despido ustedes hasta luego